Así es el tablero digital del JETA SPORTLINE 2024, este automóvil por ejemplo vas a poder tener el sistema de adaptación desde tu configuración de tu teléfono, pero por ejemplo aquí vas a tener las tres vistas que son las reglamentarias, por ejemplo su máximo hasta cuánto alcanza este automóvil hasta 260 kilómetros por hora, el tablero también te va a poder medir temperatura de aceite, configuraciones, consumo, cuánto gastaste desde la primera vez que lo encendiste, la última vuelta, etcétera, asistente de punto ciego, asistente de salida, el front assist, y si quiero ir a 30, a 40, a 50 o a 70 kilómetros por hora ya desde aquí lo estoy configurando, la temperatura la puedes nivelar desde aquí, no es necesario desde esta parte de aquí abajo, ya que este automóvil cuenta con sensorización delantera y trasera, bueno pues te detecta los espacios en ángulo mucho más abierto que otros vehículos, es algo muy bueno porque vas a poder detectar cuando alguien va cruzando desde aquí, va pasando por acá y termina de este lado. Así que muchachos, este Yetto SPORTLINE ahorita lo tengo disponible, que tengan un buen día, pásensela bien y hasta luego.